Este viene el audio de la historia de las ideas de los Ramones y también es el actor que lo vamos a identificar en la historia de la edición es el actor de la vida que está en Águila es un actor que ha sido un actor de My Life es el éxito de la grande y es quien lo interpretará en un libro adaptado de Mickey Lee Mickey Lee que es el hermano de Joey Ramón el libro se llama I sleep with Joey Ramón yo te llamo Joey Ramón y en la historia de los Ramones que va a llevar el cine o a la plataforma del cine y en la historia de los Ramones y en la historia de los Ramones jugamos a 178-114-13 anotamos a los 2 kilos de bolsa así que tú y yo te llamo 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 Gracias por ver el video.